Vamos a ver a las putitas del fin de semana Vamos a ver a las diosas Y a las ninfas Y a los ninfos Y a los supuestos dioses Ay si mis musculitos Estoy bien mamado Oh si mi pecho Estoy bien mamado Míramo en foto Facebook Si no me miras en un video haciendo lagartijas Y que se asomen mis musculos Me siento mal Circuito 4 Pinches vatos Que onda con ustedes wey Ya no es suerte que quieras que te pinten las uñas wey Y que te hagan pelicura Y que te pongan unas pestañas postizas Ya dices metrosexual Y eres putito sexual No eres metro El metro es el que pasa por arriba wey El teleférico A las mujeres Muy bonitas A las grandes mamis Hacen cuenta que a través de su circuito 4 Las putitas les gustan mucho Y se les asienta un ego Este ego Finge ser ellas Y es el que anda con ellas Se les asienta en el sexo A otras en el punto de encaje Pero regularmente en el sexo Este ego Empieza a extraer energía De todos los que Que se encuentra apetecidas Para ella Pero no es ella Es el ego Un metaprograma ego Que creció Puede ser a través del producto De una violación Y el ego Quiere que la mujer Vuelva a ser violada Así Así Simple Porque el ego Se enredó en el circuito 2 Emocional Territorial Y ella Se va a resistir Ante su ex novio Va a ser algo Va a ser algo muy común Chicas No se me asusten Ni me agarren acá De que Quería psicología chamán ¿No? Este Que te pelees con tu novio Le des sus bofetadas Lo corras y andes con otro Y luego te ves con tu novio Con tu ex novio en secreto Y tu novio Te hace la fuerza Que hagan el amor Y es una violación Técnicamente Pero tú no dices nada Bueno Ya ahí Ya comió otra vez este ego Y le gustó Y luego con el otro novio También otra violación Y a veces hasta con los esposos Otra violación Y este va creciendo Y se va haciendo Y va tomando dominio Sobre los cuatro Neurocircuitos básicos Porque la humanidad No queda más allá De los cuatro Neurocircuitos básicos Son biocimios Y no Y no me estoy Pues De allá viene uno No me estoy sintiendo Más que tú como biocimio Pero Tú no eres un biocimio Pensante Eres un biocimio robótico Nada más No tienes otras expectativas Todas tus creencias Tus religiones Todos Tus palestinos Políticos Toda tu visión Del mundo Es nada más La de un biocimio Atado en los cuatro Neurocircuitos Y ahí vas a morir Ni no se va a lograr Nada Vamos a ver Otros biocimios Listos Gerardo Amaro Que te dice No es que yo te puedo Despertar hasta el Neurocircuito Número 6 Ok Pero si yo voy a tomar Tus cegos Aquí Y te digo Yo voy a Asumir la responsabilidad Como Ken O Barbie Sobre ti Para que me des Un donativo amoroso A mi Gerardo Amaro Y te voy a abrir El circuito 6 Para que recuerdes Vidas pasadas Pero en eso O soy un Eduardo Coleto Un hipnoterapeuta Que te quiere abrir El circuito número 6 Entonces lo abro Y empiezo a entrar A tu cerebro Y ciedo Y empiezo a ver Todo el pinche montón De metaprogramas Egos Y te meto A la subconsciencia Colectiva Para que veas Todo el pinche Metaprogramas Egos que hay Y yo te abrí Y tú cediste Mi control a mi Como terapeuta Es magia negra Menor Pero cediste El control a mi Como hipnoterapeuta Y luego te regreso Y no cierra bien La subconsciencia Porque fue desde afuera No fue desde adentro No entendiste Y te dejan Un neurocircuito Enseñor Y puede que veas Según tú Puede que veas El neurocircuito 6 Y vidas pasadas Pero a lo mejor No más ves proyecciones De tus cegos En los cuatro Neurocircuitos básicos Porque en ninguna De estos Ni Gerardo Amaro Ni las Quijilianas Ni este Coleto Te hablan de los Neurocircuitos Es que esto De los neurocircuitos Es una ciencia Que se le escapa Incluso a los Súper cerebros Desarrollados De hoy Hipnoterapeutas Grandes Incluso Marisa Peer Está viendo a Marisa Peer De mi mailing Ya sabes como es Mi mailing Tienes que tener Todo lo que quieras Mira yo hace 25 años Tengo mi cajita De deseos Y he conseguido todo Quiero que todos Sean ricos Y que todo Está en el 55 el wey Así para que Para ir rápido Identificarlo No ha pasado de más Allí en el wey Nomás está nadando Ahí No, no avanza más Por eso busca y busca Y busca y busca Porque no avanza el wey Y luego Te presento Marisa Peer La mejor hipnoterapeuta De Inglaterra Con tres doctorados Y esto y lo otro Y lo voy a Después de tanto Estarme chingando Vi Un día puse Marisa Peer En Youtube Y la vi Inmediatamente la vi ¿Qué crees que vi? Su ojo derecho Obsérvalo bien Y su ojo derecho Esto así bien grandote Y su ojo izquierdo Esto más chiquito ¿Qué quiere decir? Que el cerebro izquierdo Lo alimentó Marisa Peer Que es bien duchota Marisa Peer En el cerebro izquierdo Marisa Peer Ha cogido con los mejores Marisa Peer Sabe cómo manejar Tus emociones Marisa Peer Sabe cómo manejar El lenguaje Marisa Peer Sabe cómo manejar Las corcholatas Por eso tiene Tres doctorados Por eso tiene Un pincho ojo derecho Así bien Te estoy hablando En el segundo piso Visto desde el sexto Neurocircuito Hacia arriba Marisa Peer Tiene el ojo derecho Así bien grandote Así grandote ¿Por qué? Porque ha alimentado Más el lado izquierdo Del cerebro Pero del lado derecho Nada Marisa Peer Nada Aunque sea hipnoterapeuta Ay juez Coleto ¿Cómo se ve Con su ojo izquierdo? Sí Che Sí Los arcontes ¿Qué nos hacen? Che Y el ojo izquierdo Bien cerrado ¿Por qué? Así ¿Por qué está así? ¿Por qué está así? ¿Y el derecho así? ¿Por qué alimentar Marisa Peer Te hicieron? Así los vas a descubrir A toda la buena De cabrón ¿Yo por qué tengo Los ojos de regalo? Pues porque soy tan náca Y tengo herencia china ¿Verdad? No me han inventado Míses en miserios Entonces Hay euritos Que alimentan Su circuito Otras No son unos pinchos Doctorados Que te hablan Con una precisión Matemática Y la chingada Pero de los ocho Neurocircuitos No te hablan ¿Por qué? Porque el conocimiento De los ocho Neurocircuitos El gobierno americano Lo quiso quitar Desde 1970 Y ha sobrevido Gracias a la colaboración De jóvenes Jóvenes Que han Hasta hoy Hasta el 2020 Han hecho las traducciones De los ocho Neurocircuitos Al español Les han dado gratis Del ingreso al español Si quieres saber Más de los ocho Neurocircuitos Está en mi libro Chamán Volumencial Ahí está Este Volvamos a Barbie Barbie Fue violada Barbie Cargó un egote Grandote De todas las relaciones Que tiene después Barbie De la violación Muchas vienen De su misión Circuito 2 Y a ella también le gusta Porque muchas Barbies Este Pues tienen buena cola Tienen buena cola De primax Pero su Circuito 4 Barbie Ya lo usa con este Con el aguillo Que se le agregó Por una violación Por una Relación pasada Mal Por Le gustó coger a Barbie Y empieza a coger A coger Este pinche aguillo Se hacen otros aguillos Ya te lo he explicado Con Matroska Entonces ella A todos los hombres Que vemos que los va a buscar Someter en los 4 neurocircuitos Y es tan lista Que a lo mejor ve a uno De los circuitos superiores Y también se lo come Y se lo come todo Pero ella sigue atada En los 4 neurocircuitos Aunque se coma toda La energía de los circuitos superiores Se la come este ego Cambio y fuera La energía de los circuitos superiores